Presta atención por un momento a este gráfico. Aquí están viendo la evolución de la tasa de inflación de varias regiones durante los últimos 23 años. La inflación no es más que el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía. Este incremento no solo afecta a los productos de consumo diario, sino que también puede influir en otras áreas como los salarios, el valor de las acciones, las viviendas y entre muchos más. Sin embargo, el problema surge cuando los precios de ciertos bienes y servicios aumentan mucho más rápido que los salarios. Por ejemplo, si el costo de los alimentos sube significativamente, mientras que los salarios no lo hacen al mismo ritmo, las personas pueden verse muy afectadas, enfrentando dificultades para mantener su estilo de vida. En lo que va del siglo, la inflación promedio anual ha sido de 3.85% a nivel mundial, 2.35% en Estados Unidos, 6.2% en Latinoamérica y 2.4% en la Unión Europea. Esto significa que, dependiendo de donde vivas, si solamente has ahorrado o si tus ingresos no han crecido, por lo menos al mismo ritmo que estos porcentajes, es probable que hayas estado perdiendo poder adquisitivo. En la mayoría de los casos, una de las mejores formas para contrarrestar los efectos de la inflación es invertir. Sin embargo, hay que entender que podemos caer en errores al hacerlo. En 2006, unos economistas investigaron cómo la gente toma decisiones sobre dónde invertir su dinero, analizando 50 años de encuestas sobre las finanzas de los consumidores en Estados Unidos. En teoría, se esperaba que las personas eligieran sus inversiones basadas en sus metas y las opciones disponibles. Sin embargo, descubrieron que las decisiones estaban fuertemente influenciadas por las experiencias que las personas habían tenido en su juventud. Los que crecieron en épocas con mercados financieros fuertes tendían a invertir más en acciones a lo largo de su vida, en comparación con los que crecieron en tiempos de mercados bajistas. Los economistas concluyeron que la disposición de las personas a asumir riesgos está relacionada con su historial personal, más que con su inteligencia o conocimientos financieros. Es decir, simplemente dependía de la suerte, de cuándo y dónde habían nacido. Estudios como este nos llevan a reflexionar sobre cómo nuestro entorno puede influir inconscientemente en nuestras decisiones de inversión y su rendimiento. En el video de hoy vamos a hablar sobre brokers, Wall Street y acciones, uno de los instrumentos de inversión más famosos del mundo. Para que, sin la necesidad de pagar un curso, puedan entender de forma sencilla el mercado de valores y aprender a invertir su dinero. Mi nombre es Adrián y bienvenidos una vez más a Inversiones 101. En Latinoamérica muchos países no tienen una formación o una educación financiera. La Bolsa Mexicana de Valores registró ganancias. Todos los inversores están convencidos de que ganarán dinero. En las inversiones, las finanzas, en la Bolsa de Valores, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, invertir significa adquirir activos que puedan aumentar su valor en el futuro y existen muchas maneras para hacerlo. Por ejemplo, en acciones, en bienes raíces, en bonos del gobierno o incluso en criptomonedas que se han popularizado en los últimos años. De entre estos, el instrumento más famoso de inversión son las acciones, que son como pequeñas partes de una empresa. Si adquieres una acción, estás obteniendo una porción de una compañía, convirtiéndote en dueño de la cantidad que hayas comprado. Hay dos formas principales en las que puedes ganar dinero con esta forma de inversión. La primera es a través de los dividendos, que son las ganancias que una compañía distribuye entre sus accionistas, como una especie de agradecimiento por haber invertido y confiado en ella. No todas las empresas ofrecen dividendos. Algunas prefieren reinvertir sus ganancias para expandir sus operaciones, aumentando sueldos o financiar proyectos de crecimiento. La segunda forma es mediante la apreciación del precio de una empresa. Por ejemplo, supongamos que hoy compro una acción de Apple por 100 dólares. Si para el próximo año su precio se incrementa a 300 y decido venderla, entonces habré obtenido mis 100 iniciales más los 200 dólares adicionales, gracias a su aumento de valor. Es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta representa una ganancia para los inversionistas. Estos cambios en el precio están influenciados por múltiples factores, como el desempeño financiero de la empresa, la economía global o incluso noticias o eventos específicos de la compañía. Las acciones se compran y venden en un mercado llamado bolsa de valores. Existen muchos de estos lugares alrededor del mundo, pero los más conocidos se encuentran en Estados Unidos. Su primer mercado de valores, conocido como el NYSE, inició en 1792 en la ciudad de Nueva York, donde las transacciones se realizaban físicamente entre personas conocidas como brokers, que se reunían debajo de un árbol en la calle Wall, o en inglés, Wall Street. Un broker es una persona o institución que funciona como un intermediario entre los inversores y los mercados financieros, permitiéndonos invertir sin tener que lidiar directamente con los mercados. En el pasado, comprar y vender acciones era un proceso complicado. Había que contactar a un broker por teléfono o correo que cobraban tarifas muy elevadas por sus servicios, lo que reducía la rentabilidad de la inversión. Pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, las transacciones son completamente digitales. Acceder a un broker es tan fácil como abrir una aplicación en tu celular o navegar en un sitio web. Crear una cuenta y comenzar a invertir. Estos brokers ofrecen sus servicios con comisiones muy bajas o en ocasiones gratuitas, además de muchas herramientas para analizar las diferentes compañías, ayudándonos a tomar decisiones más informadas. Antes, comenzar a invertir tenía muchos retos, sobre todo si no contabas con el dinero exacto para comprar una acción entera. Tan solo imagina, actualmente una acción de Tesla cuesta 238 dólares, y una de Berkshire Hathaway, la empresa del inversionista más famoso del mundo, Warren Buffett, supera los 542 mil dólares. Si no tenías estas sumas de dinero, invertir en una compañía podía ser imposible. Afortunadamente, hoy en día podemos invertir en fracciones de acciones. Es decir, no necesitas todo el dinero para comprar una acción entera. Con tan solo 5 o 10 dólares, puedes invertir en cualquier empresa que desees. Y si estás comenzando a invertir, probablemente has escuchado por todos lados la frase interés compuesto. Una poderosa herramienta que nos ayudará a hacer mucho dinero. Para ponérselo en palabras sencillas, el interés compuesto no es más que la acumulación de ganancias sobre ganancias anteriores. Por ejemplo, si invertí 2 mil dólares el primer año y obtuve un rendimiento del 10%, ahora tengo 2 mil 200 dólares. En el segundo año, el rendimiento no será sobre los 2 mil iniciales, sino sobre los 2 mil 200 dólares que ya gané, lo que resultará en 2 mil 420 al finalizar el segundo año, y así sucesivamente. Siendo un poco más precisos, en la bolsa técnicamente no aplica el interés compuesto, ya que nadie te está pagando un interés por invertir, lo cual sí ocurre cuando depositamos nuestro dinero en un banco. En verdad, podríamos decir de forma más precisa que el mercado de valores funciona con un crecimiento compuesto, y para entenderlo una vez por todas vale la pena repasar la historia de Warren Buffett. Su riqueza no se debe simplemente a ser un buen inversor, sino a haberlo sido desde que era literalmente un niño. Él es muy talentoso invirtiendo, pero el secreto detrás de su éxito es el tiempo, ya que comenzó a invertir desde que tenía 11 años. Este gráfico muestra la evolución de su fortuna a lo largo de su vida. Warren no siempre fue uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, el 99% de su riqueza la ganó después de cumplir los 50 años. Ser un gran inversor no significa necesariamente tener las ganancias más altas, sino más bien lograr una rentabilidad estable y sostenible aprovechando el potencial de los rendimientos compuestos. Y no hay que ser un genio para tener grandes rendimientos a largo plazo en la bolsa de valores. Una excelente idea puede ser simplemente seguir el consejo de inversión más importante que nos ha dado Warren Buffett. Buffett aquí está recomendando comprar un fondo indexado, también conocido como un ETF, aunque técnicamente no son lo mismo. Estos instrumentos financieros imitan un índice o un grupo de activos como acciones, bonos o materias primas, permitiéndonos a los inversores diversificar nuestro portafolio con una sola transacción. Los ETF se comercializan en el mercado de valores como si fueran una acción más. Y hay una amplia variedad disponible. El más famoso se llama BOO, que replica al SP500, es decir, a las 500 mayores empresas en Estados Unidos. Al comprarlo estamos invirtiendo en una porción de todas las compañías que forman parte de este índice. Como pueden ver en este gráfico, a lo largo de su historia, el SP500 ha experimentado caídas, pero los periodos de rendimientos positivos son considerablemente mayores, con una rentabilidad anual promedio del 10%. Por eso, si invertimos constantemente en un ETF que siga al S&P, podríamos esperar excelentes retornos a largo plazo, siempre y cuando mantengamos la paciencia. Tal y como pueden ver, un portafolio diversificado como el de un ETF en un periodo de más de 200 años, ha tenido una ganancia muy superior en comparación con los bonos, el dólar y el oro. Los rendimientos reales de las acciones han permanecido estables con el tiempo y siguen una tendencia, lo cual no se ve en otros activos. Por supuesto, siempre existe el riesgo de recesiones económicas, que son periodos en los que la actividad económica de un país se contrae y que pueden resultar en una disminución temporal del valor de las inversiones. Recesión. Recesión. Recesión económica. El tamaño de la economía viene cayendo. Sin embargo, es importante saber que desde 1945, en Estados Unidos, las recesiones duraron en promedio solo 10 meses. Y si tienen un portafolio bien diversificado y una estrategia a largo plazo, se las puede resistir y salir adelante sin ningún problema. Como pueden ver en este gráfico, si tomamos en cuenta las últimas 13, en promedio el mercado creció 18% luego de un año, 46% luego de 3 y un increíble 120% 5 años después. Es decir, solo hacía falta esperar y ver como luego de un periodo bajista, el mercado tendría a regresar a sus rendimientos positivos. Como ya les comenté, para comenzar a invertir, es necesario que se creen una cuenta en un broker. Y cada vez los latinos tenemos más opciones disponibles. Lamentablemente, no todos son perfectos y muchos ni siquiera están regulados en Estados Unidos, lo cual considero muy importante. Si voy a invertir en empresas de este país, lo más lógico es utilizar un broker regulado y supervisado por esta nación. Hace unos meses hice un video donde clasifiqué diferentes brokers de los muchos que tenemos disponibles. Si aún no han decidido cuál utilizar o quieren conocer más detalles sobre regulaciones, comisiones y otras características, ver ese video les puede ayudar a aclarar sus dudas. Una vez que tengan su cuenta fondeada, comenzar a invertir es muy sencillo. El proceso es el mismo sin importar qué broker estén utilizando. Solo deben entrar en la aplicación, buscar el nombre de la empresa o ETF para invertir, seleccionar si quieren comprar una acción entera o una fracción, revisar que todo esté correcto y confirmar la orden. Así de sencillo es comenzar a invertir, aunque por supuesto se puede volver mucho más complejo. Hay quienes dedican días enteros a analizar empresas para intentar ganarle el rendimiento del mercado. Pero no es algo que se pueda hacer fácilmente y muchos estudios nos muestran año tras año que la mayoría de los inversores profesionales no lo logran hacer en el largo plazo. Aunque por supuesto todos, alguna vez, hemos creído que seremos la excepción a esta regla. Si están interesados en comenzar a invertir, les estaré dejando un link de Happy, que es un broker para invertir en criptomonedas y acciones desde Latinoamérica. Y si se abren una cuenta con este enlace y depositan en los primeros días, van a estar recibiendo hasta 500 dólares en criptomonedas de regalo. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Muy buenas noches.